La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson Estás loco, no puedes contra Homero Yo tengo más jama y soy mejor rapero Eres un cerno que quiere ser humano Yo soy un humano que se encanta comer Cerno, pases la vida, me gusta comer Es mi personalidad, dice que puedo hacer En mi familia siempre pienso primero Yo no hago nada que no sea lo mejor para ellos Papá cerdito Papá cerdito no puedes vencer No importa cuántas zonas te puedas comer Soy un cerdo, puedes notarlo Tú pareces más un cerdo y eres un humano Año tras año nunca cambias nada De trabajo a donde moja y de voz a tu casa La rutina mata, caso no lo sabes Haz un cambio antes de que sea muy tarde Marge, Marge Mamá cerdita no tienes oportunidad Tú no hablas mucho y yo soy muy de lo cual Tengo un esforzo que no es perfecto Pero está conmigo en tiempos malos y buenos Somos la familia más famosa del mundo Tienes otras historias, mire, sé que se está tonto Tengo un regalado, misión, esta sonrisa Fuera la princesa, bienvenida la alegría Mamá cerdita Mamá cerdita Parece que te desinteres, en tu escuela eres un palurdo No estudias por eso siempre vas a ser un tonto Y ni siquiera es tan gracioso El protagonismo de los protagonistas Me despido y quiero que pienses Y tu hija se me encuentra la mejor serie Barge Simpson Claro que sabes que soy pequeño cerdo Soy el niño más famoso del mundo entero Eres un cerdo parlante Y aún así opinas que deberían retirarme Mi color de piel me caracteriza Tú eres tan rosado que solo me causas rica Te diré algo pequeño George Yo tengo una película por eso soy mejor Peppa Pig ¿Qué pasó con tu cabello principiante? Eres tan distraída que no sabes peinarte Pobre Lisa Con la familia que tienes cualquiera se da un batista Ni mañana ni nunca Podrías vencer en batallas Hasta esta la única Me busqué con esta batalla Lisa Simpson acaba de ser derrotada Lisa Simpson ¿Por qué? 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 No sabe a ti confronta Dime que estás Te va contando mi clima Después de escucharme a faltar eso de ti Lo que yo es mi familia Tú batallas conmigo A partir de hoy Yo te toca a ti Me toca a ti Y te conmigo L-I-S-A Hoy lista esta batalla va a ganar Comenta ¿Quién ganó? Y recuerda suscribirte ¿Por qué? Gracias por ver el video.